¿Qué es la salvación? Solamente en la medida o en la calidad de arte que reciba la gente, va a ser también la percepción que la propia gente tenga del entorno y vaya a mejorar también su relación con los demás. ¿En qué medida piensas tú que se haya cumplido ese desarrollo de público en el sentido de que hoy la gente, voy a decir otra comillas, de que hoy la gente sepa más? Creo que hoy la gente haya recibido más, precisamente por tener este foro, que figura en las agendas internacionales. ¿En qué medida tú lo percibes del primer año a 10 años de distancia en las conversaciones con la gente que va al metro? ¿En qué medida sabe más? Te voy a dar varios ejemplos al respecto. Al principio, en los primeros años, el público, por ejemplo, de música, el que iba a los conciertos, era un público muy específico. Conocíamos perfectamente a las personas que estaban disfrutando de la música. Cuando había una obra de teatro, era otro público completamente diferente. Había el grupo que gusta del teatro. Y así, de la danza, de cada una de las actividades. Finalmente, este público fue ampliando no solo su conocimiento, porque eso lo haces con el tiempo, sino su gusto. Empezaron a decir, bueno, si vine a la obra de teatro, pues la próxima vez voy a decir al concierto, voy a venir. ¿Por qué? Porque lo veían anunciado en el lobby, revisaban las imágenes, los postres, los avisos que estaban ahí y venían. Y empezaban a comentar, porque la gente te comenta cuando llega o cuando se va. Y yo nunca había venido a un concierto porque yo sentía que no entendía la música, pero me encantó. Entonces, a la gente hay que decirle, bueno, ¿te gustó? Pues poco a poco la vas a ir entendiendo. Lean el programa, revisen qué se tocó, en fin, ¿verdad? Hay que, quizá el asistir al concierto luego te provoca a llegar a tu casa a leer un poco acerca de aquella música que escuchaste. Y así con cada una de las ramas del arte. Yo sí quiero decirles que hoy el público disfruta de las diferentes ramas del arte. Sí, distingo. Y también el público, al tener ese acceso a las manifestaciones del arte en el metro, con manifestaciones, por supuesto, de calidad, de artistas locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales, el público se ha vuelto muy exigente. Porque el público también nos comenta y nos dice, esto no me gustó. O sea, ya sabemos distinguir entre lo que, aunque no conozcamos mucho, pero sabemos distinguir lo que nos gusta y lo que no, por lo tanto, lo que es bueno y lo que es menos bueno. Y eso es muy importante. Yo sí creo que hoy en día tenemos un público más formado y más conocedor del arte. Que nuestros artistas han tenido la oportunidad de crecer artísticamente también, a través de los diversos talleres que se imparten, pero también a través de la oportunidad que hay de admirar el trabajo de otros artistas. Y esto lo puedo ejemplificar con los artistas plásticos. Los artistas plásticos han tenido la oportunidad de admirar obras de artistas nacionales e internacionales de primer nivel. Y de esa manera, pues, abrir su horizonte, ¿verdad? Y tomar nuevas ideas. Entonces, creo que sí, la estancia del metro, digamos, su actividad, ha ayudado a que tengamos un mayor público, pero no solamente mayor en cantidad, sino en calidad. Un público conocedor que hoy se interesa por conocer, se interesa por asistir, se interesa por disfrutar. Claro, por leer más acerca de lo que fue haber. Sí, por supuesto, hoy creo también que no solo el metro, sino todas las instancias culturales, porque bien sabemos que el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Cultura y de la Casa de la Cultura, hacen un gran trabajo. Que las asociaciones que existen también en la ciudad, como los Amigos de la Tentamaulipas, como las Damas del Grupo Pro Arte, y las diferentes organizaciones, galerías, grupos, que están hoy en día haciendo su trabajo, pues todo eso hace que la comunidad del sur de Tamaulipas, hoy sea una comunidad que vive en el arte y que se ha distinguido a nivel estatal y nacional como una comunidad que gusta del arte. Silvia.